Dime tu nombre Ya, 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 pero ya Ya, 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 pero ya Dime tu nombre Dilo mil veces Dímelo ya Pero dímelo ya, ya, ya Dí que me quieres Dilo mil veces Dímelo ya Pero dímelo ya, ya, ya Dime tu nombre Dilo mil veces Dímelo ya Pero dímelo ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 pero ya Pero dímelo ya, 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 ya Que te llame Margarita No, no, no No, 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 no Ya